¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este video de la sección Gamers Una vez más con Free Fire Y hoy en esta ocasión nos acompaña Una amiga y compañera Que no lo hemos visto desde hace ya Dos o tres años Aquí está con nosotros Ailín Que está aquí Hola, hola, estoy bailando aquí Sin más triángulos vamos a empezar a jugar en Duel Y para que demostremos que no somos tan mancos ¿Dónde nos tiramos? Yo vamos a caer en esa isla De esa última que está aquí, mira El que tengo marcado Cuando lleguemos corre, corre Como si lo hubiese más cara Estoy campeando, estoy esperando Ahí está, mira, ahí está Lo tengo en la mira Buena, lo agaché con la... Buena Genial, yo no vi nada más Aquí hay otro, aquí hay otro Yo mate, listo Mate a los dos Mira, para acá, mira, mira Ven, ven, ven Vamos a la... Pero te bloqueo Bloqueo, 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 bloqueo Vámonos de la zona Vámonos, vámonos, vámonos Ailín Corre ¡Pero qué es eso! No te gusta hacerme lo mismo la última vez Es... Retrospectiva Aquí está ¡Hola, guapo! Ya, aquí estamos en... En Clock Tower Clock Tower Todos los villanos van a la Clock Tower ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pensaba que era un villanito Explotar y salir detrás de mí ¡Eso no se hace! ¡Es mi venganza, Spanky! Vamos arriba, vamos arriba, derechito, derechito para arriba ¡Ya, mira! ¡Aquello, oye, Aireen! Aquí hay una persona, aquí hay un villanito Se puso en la pared cruz recién ¡Ay, no tengo miedo! ¡No te expongas, Aileen! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Reventamos un cancha! ¡Ahí está, mira! ¡Aileen! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¿Por qué me pongo nerviosa? ¡Ya! ¡Se empieza a cerrar la zona! ¡Ahí está el otro! ¡Mira! ¡Dispárale! ¡Dispárale, Jairo! ¡Dispárale! ¡Mátalo, hijo de tu madre! ¡Muéle, hijo de dos! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo mataste! ¡Ven, Aileen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡Me agacharon! ¡No, no, no! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Aileen, recuperame! ¡Aquí estoy! ¡Atrás de la pared blue! ¡Atrás de la pared blue! ¡No! ¡Pero Aileen! ¡Atrás de la pared blue! ¡Tres horas después! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, una! ¡Hala! ¡Yo caí en el techo y tú abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la pistola del Rey León! ¿Por qué de Rey León? ¡Descar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido aquí en auto! ¡Auto! 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 ¡Sí! 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 ¡Nos vamos a mí! ¿Estamos aquí? ¡Ay unaety verde! ¡No me de nea! ¡Cállate calor! ¡Vamos a meter al agua, por favor! ¡Dragále, vengan a rensé! QUE ES MUY VEHICULO. QUE PESIMO SERVICIO. HIRO. 66 TOCAOS, 103, 103. RECUPERAME. ¡Apúrate! Pero se te ocurre, se te ocurre junto ahora cuando vas a ganar ¡Pero Jairo, 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 Jairo ¡Te voy a cortar! 346 minutos más tarde ¡Oh, pero, pero sí, un villanito, hay un villanito! Eh, Lorena, hay un villanito, Aileen ¿Cómo me llamaste? Me confundí con la otra compañera ¡Adiós, villanitos! ¡Adiós, villanitos! A ver, quiero intentar manejar yo ¿El villanito? ¡Puta, me choqué justo en la pared! ¡Y a la verga! ¡No, Aileen, sale! ¡Sale, Aileen! ¡Aileen, está disparando! ¡Sale, sale! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aileen, querid manca! ¡Me hiciste atorar el vehículo! Ya ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me hiciste uno en cuanto a las armas! ¡Hola, guapo! ¡Pero Jairo! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Aquí hay vienes! 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 ¡Hola, guapo! ¡Pero Jairo! ¡Jajajaja! ¡Aquí hay vienes! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Qué onda tu voz! ¡Jajajaja! ¡Mira, mira! ¡Qué loco! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Aileen! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Mira, Aileen! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Ahí va! ¡No alcance! ¡Pero ese tipo está lagiao! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Muérete! ¡Jajaja! PASASTE POR ENCIMA, ENCONTRÓ CAMBIO MONTRO, ME CHOQUÉ Y FLOTÉ, MI MONTRO SE QUIÓ MUERTE, ME VOY A LA MIERCALE, NO, ME MATARON AL TOCHE, NO TE VA A IR POR AHÍ, ALÉJATE, ALÉJATE AHÍ VE UNO, UNO ESTÁ LAGUEADO, NO ME ROBARON LA GUILD VILLANITOS, VILLANITOS, DONDE ESTÁN, DONDE ESTÁN AHÍ TÁ, CAMPERO, ALGUNOS CENTIMETROS MÁS TARDE NO, NO, NO MATÉ UNO, HÁGASE UNO, MUERTE Jairo, CUIDADO, DONDE VAS TU, DONDE ESTOY YO, AQUÍ ESTÁN TODOS CUIDADO NO ESTO VA A SER, ESTO VA A SER, MOMENTO TENSO ESTO VA A SER, MOMENTO TENSO AHÍ, 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 AHÍ SÍ, SÍ, LAS VI, LAS VI, LAS VI SON LAGUEADOS, ESTÁN LAGUEADOS LISTO, GANAMOS AYLIN PORQUE YA ESTÁN TODOS LAGUEADOS AHÍ ESTÁ, MIRA, ESTÁ ARRIBA, ESTÁ ARRIBA MUERTE Y GANAMOS EL BAÑO DE LA VICTORIA VA PERO OYE, QUE TE PASA ME BLOQUEASTE MI CELEBRACION BUENO CHICOS, CON ESO HEMOS CONCLUIDO NUESTRO GAMEPLAY DE FREE FIRE CON AYLIN QUE ENTRETUVIMOS CALETAS, CIERTO SÍ, TODO MUY DIVERTIDO PURIEMOS MATAR ALGUIEN CON UN AUTO ESPREEMOS QUE HAYA GOSTADO ESTE NUEVO VIDEO DE LA SECCIÓN GAMERS AQUI EN NBC TELEVISIÓN CHILI SE TE GOSTÓ, DELE LIKE Y NO OLVIDES SUSCRIBIRSE A MI CANAL DE YOUTUBE Y NOS VEMOS HASTA EL PRÓXIMO VIDEO Y QUÉDENSE MUCHO Y QUÉDENSE EN CASA CHAU CHAU CHICOS CHAU CHAU AYLIN CHAU